buenas noches buenos días buenas tardes desde la república de panamá en este día quiero hablarles de la banda blue oyster club cult una banda legendaria de los estados unidos de norteamérica su creador principal fue el gran guitarrista una eminencia la verdad esta banda porque fue creada por donald brian russell conocido como book dharma nace el 12 de noviembre de 1947 en long island nueva york es compositor cantante casado y estadounidense junto es fundador miembro en una banda su primera banda que fue con la edad con eric blom del grupo blue oyster cult es un hombre educado preparado en la universidad de clark clark son y la universidad de esta es una banda que se especializó por la música hard rock en aquella época estuvieron muchos integrantes muy buenos integrantes como el baterista bajista y tecladistas pasaron por ella varias personas prácticamente les voy a hablar de la discografía de esa banda en esa época de 1960 70 80 antes tenía un nombre la banda que se llamaba star forest group soft white underbelly y oxaca esta banda se caracterizó por la música de sus letras de ciencia y ficción la mitología el humor cínico la exaltación del lúdica del rock de esa época ellos eran estudiantes universitarios pero ellos protestaban muchas veces en su música por las distintas razones que había en su país natal estados unidos de norte américa sus guitarristas famosos fueron el líder un genio el icono de la crack del creador de una banda tan famosa y tan especial blue oyster cult el señor donald rosser apodado como dharma nació el 12 de noviembre de 1947 su bachista andy winters su baterista albert boucher nació el 24 de mayo de 1947 el tecladista el famoso tecladista john west central pues central sustituido por ale lanier que nace el 25 junio de 1946 eric blom nació el 1 de diciembre de 1944 el guitarrista uno de los famosos guitarristas de esa banda andy winters reemplazado por joe bush art que nació el 9 de noviembre de 1948 lograron firmar con una de las discos disqueras más famosas en esa época que fue colombia records de todos los discos de vinil de aquella época eso fue un auge fue algo increíble de verdad 1972 donde nace blue oyster cult producido por sandy el famoso productor de música del hard rock de esa época sandy perman uno de sus genios como lo es el líder guitarrista de la banda tenemos a fire of unknown creadores debutado en el 22 de junio de 1984 este fue uno de los álbumes de aquella época de la banda blue oyster cult su famoso sencillo para mí y que tuvo una gran acogida en esa época burning for you don't turn your back y joan crafford tenemos el siguiente álbum uno de los primeros álbumes lanzados que se llamó secret treaters en 1974 para mí uno de los temas favoritos de ellos era harper steve of ice y astro no me tenemos el tercer vinil de ellos llamado allens of fortune lanzado el 21 de mayo de 1976 don't fear the rivers una famosa canción de aquella época y un gran sencillo que fue él y hay que se llamaba extraterrestrials intelligence tenemos el cuarto vinil sencillo en 1977 el famoso disco de aquella banda tan maravillosa con su tema goxila 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 fue una película lanzada en aquella época y que llamaba la atención a todo el mundo por la producción de goxila y yo admiro a donald brian russo porque él a pesar de que cada uno de ellos tuvieron diferentes dificultades en su entorno pero ellos pudieron superar verdad él se enteró de un chico que se llamaba en esa época ricky brownie era un niño de 10 años fanático de esa canción de goxila y él tristemente luchaba por un cáncer un cáncer cerebral y ronso inmediatamente cuando él se enteró en esa época de ese niño que estaba pasando su familia que no tenía dinero como todo el tiempo alrededor del mundo hay personas con mucha necesidad y a veces las personas tiendan a titular a esos magnates de la música del hard rock heavy metal pero la gran mayoría de ellos son personas cultas preparadas que supieron cambiar sus actitudes y ser mejores personas y bueno su esposa sandy y rousser organizaron ese concierto benéfico para ayudar a esa familia porque ese niño estaba muriendo de ese tumor cerebral y bueno lo apoyaron al 100% en esa época pero tristemente el niño falleció ellos cumplieron con la familia y también otro sencillo que me gustaba mucho escuchar era celestial su otro sencillo que se llamó the revolution by nine lanzado el 8 de noviembre de 1983 por la compañía disquera columbia record y cbs tenemos también entre sus famosos discos de viniles famosísimos el álbum blue oaster cool de 1972 lanzado el 16 de enero de 1972 por la compañía disquera columbia record y son y music una gran compañía a nivel wow en ese momento y legacy record el segundo sencillo de vinil que se llamó tiran tiran tirani a mutation lanzado of label en el 11 de febrero de 1973 por la compañía de columbia record y son y music y legacy record tenemos secret tritids lanzado en abril de 1974 por columbia records y cbs record esa era otra compañía famosísima en aquella época ya que me tocó trabajar en una empresa llamada gran morrison ellos fueron uno de las primeras compañías disqueras aquí en panamá donde ellos traían todas las viniles y bueno me tocó el honor de trabajar en esa compañía estaba el señor él era luchó en la guerra en chile julio adames aparicio que fue el gerente de recursos humanos de aquella época pero el señor selenca traía todos esos discos de viniles a la compañía y en aquella época me recuerdo me tocó trabajar en la discoteca trabajé en dos emisoras de radio la exitosa con bexy de casa que se casó con un norteamericano y trabajé en la emisora tricolor estéreo de la chorrera que esa emisora quebró pero ahí teníamos programa de esa música y bueno fueron muy buenas buenos tiempos estaba el tremendo disco de ellos que se llamó Agents of Fortune lanzado el 21 de mayo de 1976 por la compañía disquera colombia record sony music y legacy record su famoso sencillo fue don't fear the rippers tremenda canción en ese momento pero para mí uno de los discos famosísimos de esa banda de Blue Oster Cool y que siempre he escuchado y me gustaba que se lanzó el 8 de noviembre de 1983 por la compañía colombia record y CBS record fue la canción take me away shadow of the california light year of love y el que le sigue el club ninja lanzado el 10 de diciembre de 1985 por la compañía colombia record sony music su productor famosísimo también es Sandy Pearl Perlman el otro álbum imagines lanzado en julio de 1988 por la compañía colombia record sony music su pro su famoso productor Sandy Perlman también ellos fueron unos genios esos los productores los líderes de esa banda y esa el famoso sencillo que a mí me gustaba y que la gente a veces pediera in the present of the another world también tenemos Haven Forbit su productor Ronald Russo el líder guitarrista de la banda el compositor autor de todos estos discos futuristas de astronomía mitología los seres extraterrestres bueno en aquella época desde la guerra de 1945 antes de la guerra ya esos ovnis esos extraterrestres estaban estaban de moda por el incidente de Roswell y el grupo The Carpenters sacó un sencillo en aquella época famoso pero en este disco es en imagines su sencillo famoso fue in the present of the another world no se otras personas que otro sencillo le gustaron pero eso era uno de los momentos de aquella época está el disco Haven Forbit lanzado el 24 de marzo de 1998 su productor Ronald Russo su compañía disquera Stan Hammer CPB CBA Record su sencillo Real Words X-Ray Ice esos eran sus sencillos y Cores of the Hidden Mirrors este sencillo lanzado CD el 5 de junio del 2001 por la compañía Santuari Record y Donald Russo su líder productor que lo creó sus sencillos fueron The Olds Gods Returns Here Comes That Feeling y All of the Darkness los éxitos famosos de aquella época el siguiente 14 disco de aquella banda Blue Oster Cult se llamó This Symbol Remains lanzado el 9 de octubre del 2020 por la compañía Frontier Record Label y el señor Eric Blum su sencillo The Machine Eyes of the War y The Alchemists el alquimista ese alquimista un libro famoso también de un gran escritor y tenemos el 15 álbum de la cual la banda Blue Oster Cult saldrá en el 2024 el 12 de abril a un tour grande para presentar a todo el público de nuestra época antes de la época su famoso CD y que están en la plataforma de Spotify Music Apple YouTube Music llamado Gov Story se lanzará el 12 de octubre perdón, el 12 de abril del 2024 del 2024 por la compañía disquera Frontier Record Frontier Record para mí su lo que van a salir de éxito será Don't Come Running To Me So Supernatural y Shot In The Dark así así termino con mi primer biografía de la banda Blue Oster Cult mi nombre es Gatsky Joana de la República de Panamá buenas noches buenas tardes saludos a todos los suscriptores a nivel mundial y muchas gracias a todos los que me apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida hasta luego Podcast de la República de Panamá un corte sin estén y AN Estén en la República de Panamá ¡Gracias!